Hola, soy Facundo Torresán de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Toco el folclore, la música de esta región, que se trata por ahí de chamamés, más que nada en tonalidad menor, en el estilo que, por ejemplo, llevó adelante Abelardo Di Mota, uno de los compositores más destacados de nuestra región. También tanquitos montieleros, alguna chamarrita que también es de la región, rasgueo doble, bueno, folclore en general de la provincia de Entre Ríos. Y pertenezco a un movimiento de músicos que hay en esta región, que se llama Movimiento de Música Entre Ríos de Costa a Costa, en el cual participan diferentes músicos de la provincia de Entre Ríos y provincias limítrofes. Bueno, comencé a tocar el acordeón desde muy chico porque en mi casa se escuchaba muchísimo la música de la región, de la provincia. En mi casa hay lo que se llama una peña en Argentina, un lugar donde se reúnen músicos de manera familiar, reuniones de músicos cada 15 días, cada un mes. Y ahí empecé como a mamar toda esta música de nuestra región, que ejecutaba los diferentes intérpretes, donde se reunían, donde se compartían. También en discografía era lo que se escuchaba, la música de Di Mota, la chamarrita por ahí de los grupos como los chamarriteros, los concepcioneros de aquí de mi ciudad, de Concepción de Uruguay, los del Gualeyán, otros grupos como Ismael Torales, que también son de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, toda esa música como que se fue adentrando de a poquito en mi ser, en mi música. Y bueno, empecé a tocar el acordeón y ya tenía esa música sonando adentro y quise empezar a tocar eso y a investigarlo y ver cómo es, cuáles son sus características. Y bueno, desde muy chico comencé así, digamos, introducido en el folclore de la región, más que nada por mi entorno familiar y la música de mi ciudad. Bueno, nuestro folclore entrerriano ha pasado por diferentes etapas, una primera etapa de grandes maestros que hoy tienen una edad ya avanzada y muchos que ya no están entre nosotros. Pero entre los que están presentes todavía, podemos nombrar a Don Víctor Velázquez o a Almundo Pérez, que son hombres que han tocado chamarritas, que han tocado milonga. Música en el acordeón, en el acordeón, en el mundo Pérez, el tanguito montielero. Música que nos pertenece, nos pertenece, digo, que se ha generado en esta región por el paisaje, por el pueblo, por la forma de hablar, por la forma de compartir. Y se ha gestado en diferentes ritmos y formas, características que tomó la música para que sea tocada así en esta región. Bueno, ellos son los que por ahí dieron el primer puntapié y en los que tenemos la raíz más fuerte. Y bueno, pasaron muchos años por ahí, hubo una comercialización de la música en todo el país. Se estandarizó la forma de hacer folclore, mucho folclore del norte llegó a esta zona, mucho folclore del norte argentino, que son chacareras, ambas. Y bueno, como que se perdió o se dejó de tocar popularmente todos estos géneros. Y empezaron a revivir hace muy poco tiempo, por ahí mediante el encuentro de Costa a Costa, donde muchos chicos se acercaron a decir cuál es nuestro folclore, cuál es la música, cuál es nuestra identidad, de dónde viene, quiénes fueron los que tocaron, cómo se tocaba antes, cómo se puede tocar ahora, cuál puede ser la evolución. Bueno, el encuentro de Costa a Costa generó eso mediante las charlas con los referentes, mediante diferentes talleres, el compartir, el saber que hay jóvenes que están interesados en tocar esta música de la región entrerriana. Entonces empezamos a ver un nuevo horizonte con jóvenes de nuestra edad y más jóvenes también, que empiezan a tocar chamamé, chamarrita, tanguito montilero, rangido doble, milonga, estilo, que también es una forma de tocar muy antigua, que viene de nuestros ancestros entrerrianos. Y bueno, eso ha tomado un nuevo vuelo mediante el encuentro de Costa a Costa, que hizo que se generaran muchos grupos, muchos nuevos proyectos, muchas nuevas ideas y un gran movimiento de músicos que no solo abarca la provincia de Entre Ríos, sino la zona pampeana y el litoral argentino, junto con la República Oriental del Uruguay, a la que estamos pegados, porque somos vecinos, limítrofes por el río Uruguay y con la que compartimos muchas de estas características, incluso nos llega muchas veces el ritmo de candombe a esta zona donde vivimos nosotros, que es la costa del río Uruguay. Bueno, por ahí para ilustrarte un poco cómo se desarrolla en el acordeón los diferentes géneros de esta región, bueno, en primer lugar decir que el acordeón es un instrumento que nosotros hemos adquirido mediante la inmigración, el acordeón, es una zona de mucha inmigración, aquí llegaron muchos alemanes, italianos, franceses, que traían el acordeón con ellos a la zona del litoral. Llegó mucho un acordeón que es un acordeón más chico que este que yo toco, que es un acordeón de dos hileras, que tiene botones, no teclas, esto es un acordeón a piano. Y bueno, el acordeón es como el instrumento, el que lleva el canto, digamos, en la música victoraleña. Aquí en Entre Ríos, al haber diferentes géneros, la milonga campera o la chamarrita, el acordeón no tiene tanta relevancia en esos géneros, pero sí en el chamamé y sí en el tanguito montielero. Al igual que en diferentes géneros del litoral argentino. Entonces, el acordeón dos hileras fue como el instrumento que abrió el espectro de tocar música litoraleña, en acordeón, acompañado por guitarra. Y el acordeón, como pasa en diferentes géneros musicales de todo el mundo, lleva un acompañamiento en la mano izquierda, que es lo que yo toco aquí. Entonces, esta mano lleva el acompañamiento. Y es la que nos va a marcar qué género estamos tocando. Pasa que hay similitudes entre los diferentes géneros, aunque se toquen en diferente rítmica. Por ejemplo, un chamamé se escribe en seis octavos, y un tanguito montielero, si uno lo escribe por música, se escribe en dos cuartos. Pero hay similitudes en la combinación de los botones que yo uso aquí. Por ejemplo, si yo toco un tanguito montielero, va a sonar así. El acordeón es un acompañamiento. Y un chamamé va a sonar así. Si aquí nosotros nos olvidamos de las rítmicas o lo que nosotros traemos de la escritura, podemos ver cuál es lo que los emparenta a estas dos formas de tocar, que son similares, pero uno es linario y el otro ternario, o sea, dos cuartos y seis octavos. Tocamamé. Y aquí estamos directos. Y lo que pasa con la chamarrita es que el acordeón se incorpora después a la guitarra. La chamarrita se comienza a tocar en guitarra por los años 1960, 1970, aquí por un rescate del maestro Linares Cardoso, de viejos acordeonistas que tocaban, pero se la conoce en guitarra. Entonces, la chamarrita tiene un acompañamiento más que se adapta a la guitarra. Se hace una melodía con la mano derecha y la izquierda se va adaptando a esa guitarra según el acordeonista. No tiene una definición como es el chamamé o el tanguito montielero. Vamos a tocar un tanguito montielero, un fragmento de este tanguito montielero que se titula El Chispazo del Fogón y es de Ricardo Sandomení, un autor de La Ciudad de Paraná. La Ciudad de Paraná 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 Te vas a encontrar después con el chamamé, que yo lo ilustré un poquito, pero hay una característica en el chamamé de la provincia de Entre Ríos, porque el chamamé los van a encontrar en todo el litoral, pero en Entre Ríos se entremezcla un poco con todos los géneros más pampeanos, más parecidos a la pampa húmeda de la Argentina, que son la milonga, la milonga por ejemplo, la milonga campera, y se entremezcla un poquito con ese género y termina dando un resultado de tocarse más en una tonalidad menor. Por ejemplo, hacemos un chamamé muy sencillo de Abelardo Di Mota, que es uno de los compositores más destacados de la provincia, que se llama Voy Trotando Sin Apuro y suena más o menos así. ¡Gracias! 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 Bien, esos son como los dos géneros bien marcados en el acordeón en la provincia, y te decía, la chamarrita en la provincia de Entre Ríos también tuvo un rol importante en el acordeón, pero sumado a la guitarra, y se han compuesto chamarritas muy lindas y con diferentes características, una característica de la chamarrita es un repiqueteo que se utiliza bastante, también los finales, por ejemplo... la chamarrita tiene diferentes características, esos repiqueteos, los finales, por ahí se utilizan mucho en el acordeón unas rítmicas muy interesantes, todas esas son características de la chamarrita en Entre Ríos, en el acordeón, y bueno, fue tomando esa forma, al igual que se fueron desarrollando los otros géneros, así que, bueno, ese es el panorama general, tanguito montielero, chamamé en tonalidad menor, y la chamarrita, la última que les dejaba, de Raúl Ponce, con el tango de Raúl Ponce y Cozo. Bueno, en cuanto a la composición propia, voy en la búsqueda de ir tocando sobre estos géneros, te voy a dejar un fragmento de un tanguito montielero que compuse hace muy poquito, que aún todavía no tiene nombre, pero bueno, está en la búsqueda de encontrar el sabor este entrerriano del tanguito montielero, pero poniéndole alguna cosita nueva, para que vaya también adaptándose a nuestro tiempo, y al estudio que va realizando el músico, para ir desarrollándose, ¿no? ¡Gracias! 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 Eso en cuanto a tanguito montielero. Y en cuanto al chamamé, también estoy en una búsqueda de componer chamamé de la provincia de Entre Ríos, con la línea que venían trayendo los diferentes maestros chamameseros, como Dimota, como El Mundo Pérez, como Ricardo Sandomen y como Ramón Merlo. Y bueno, entonces compuse un chamamé que se llama El eco de los maestros, que también es muy nuevito, así que te lo voy a regalar para que te quede para mostrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!